En la bandera está presente toda la comunidad. Ustedes, cadetes y alumnos del Instituto Universitario, se están formando para prevenir el delito y para proteger las vidas y los bienes de las personas, respetando la ley con absoluta imparcialidad. Ustedes, aspirantes a agentes penitenciarios, se están formando para el control de la ejecución de las penas privativas de la libertad. Para lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social y promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. La bandera está dispuesta. Mírenla atentamente. Observen sus formas y sus colores. Y con toda la fuerza de su voz, respondan. ¿Juran a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? ¡Mir! 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 ¡Mir!